5. Begonia. Planta de tallos carnosos, hojas grandes y verdes, en forma de corazón y borde dentado y flores pequeñas, blancas, rosadas, rojas o amarillas, sin corola y con el cáliz de color rosa, puede alcanzar hasta 40 centímetros de altura. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Suscríbete y dale a like.